Osorno se situó como la octava ciudad de Chile con más áreas verdes por habitante y la única de la región de los lagos en el top 10 nacional según la evaluación realizada por el Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano que aplicó durante este año el Consejo de Desarrollo Urbano en alianza con el Instituto Nacional de Estadística INE y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo en 117 comunas de todo el país. Una positiva noticia que fue destacada por el alcalde Jaime Bertín quien dijo que esta medición refleja el éxito del trabajo que como gestión iniciamos hace 10 años en torno a este tema toda vez que este estudio da cuenta que Osorno cuenta con 12,57 metros cuadrados de área verde por persona junto con señalar que la superficie total de área verde en la comuna la suma de lo destinado a parques y plazas haciende a 1.835.379 metros cuadrados lo que equivale a más de 250 canchas de fútbol. Yo creo que son noticias muy alegres que nos llenan de orgullo fundamentalmente porque en los últimos tiempos hemos estado apareciendo en todos los parámetros medibles como una de las mejores ciudades del país. Y hoy día me llamaba un periodista precisamente del Mercurio hace un rato y me decía, me da la noticia que estamos dentro de las 10 mejores ciudades con mejores veredas y con cantidad de veredas adecuadas para que la gente transite. Yo les contaba hace tiempo atrás, hemos hecho un tremendo esfuerzo nosotros desde que asumimos la responsabilidad de este municipio comenzamos a reparar las veredas de todos Osorno hemos cambiado una cantidad de veredas increíble o sea, aquí hacían 40 años que nos repararon las veredas un esfuerzo permanente, año a año. Dentro del trabajo municipal realizado podemos mencionar la recuperación de los parques Bellavista Parque Cuarto Centenario y Chuyaca la construcción de más de 35 plazas en diversos barrios muchas de ellas emplazadas donde antes habían sitios eriazos además de la mantención de áreas de todo espacio agregó la autoridad comunal. Fíjate que estamos consolidados la octava comuna con mejores parques de Chile o con más áreas verdes o sea, con un número de metros que se mide en ciertos metros cuadrados nosotros hoy día, cierto, estamos en el octavo lugar nos ganan solamente las comunas de Santiago que tienen menos habitantes que nosotros y que tienen un espacio mucho más chico pero en el sur de Chile somos la comuna que tiene más parques, cierto y áreas verdes disponibles para su gente y eso sin lugar a dudas va en pleno, cierto, beneficio de toda la gente que habita, cierto, en esta ciudad sin lugar a dudas tenemos razón para sentirnos contentos tenemos razón para sentirnos orgullosos porque realmente hemos hecho un esfuerzo grande y hoy día las áreas verdes no son para nosotros muy importantes los parques, las avenidas, los frentes de las calles son espacios realmente bonitos que se han mantenido bien y fundamentalmente, como digo, todo esto en su conjunto hace que esta ciudad sea una de las mejores por ello, dijo Bertín instamos a nuestros vecinos a usar estos lugares y cuidarlos ya sea para el esparcimiento y vida en familia como para hacer deporte pues solo de esa manera seguiremos ostentando este privilegio a nivel país que sin duda nos llena de orgullo y eso es todo a la parte de la×s